Nexium empezó a reclutar a celebridades para legitimar y financiar aún más a la organización. Como ejemplo de las celebridades que pertenecieron a Nexium, tenemos a las hermanas Claire y Sarah Bronfman, hijas y herederas del multimillonario Edgar Bronfman, ex presidente de Seagram, una de las mayores empresas destileras del mundo, Emiliano Salinas, hijo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, y sobre todo, la actriz estadounidense de la conocida serie Smallville, Alison Mack. Cabe destacar en este punto, la visita del mismísimo Dalai Lama hasta Albany, para legitimar a Ranieri como un líder ejemplar. En un inicio, el Dalai Lama se negó a incluir dicha visita en su itinerario de viaje a los Estados Unidos, pero Ranieri y su círculo más íntimo, lograron una entrevista con el líder budista, y de esa forma convencerlo de que no era una amenaza, pese a las acusaciones de secta que se generaban sobre Nexium por aquellos días.